Y este tema lo vamos a redondear ahora con el signo de Géminis, predicciones para los geminianos. Géminis tiene por delante una energía muy fuerte con la autoridad. Es momento de refugiarse bajo la autoridad. Si tienes un jefe, haz las paces con él. No pelees con la autoridad. Si te vas a enfrentar de alguna manera a personas de mucha autoridad, te toca planificar cómo vas a encarar esos encuentros. Y si la autoridad en tu vida son tus padres, en el caso de los geminianos jóvenes, te toca hacer un pacto con ellos. Pero si la autoridad en tu vida es la suegra, porque eres un geminiano más adulto que está enfrentado en situaciones familiares con la familia política, te toca pactar. Te toca establecer, queridos Géminis, durante lo que queda de este semestre, una estrategia para poder ganarle a la autoridad.